...hacia Marín, final enorme, victoria, pelota para Marín, allá va, allá va Tigre con 11, con 10 está Lanús, qué buen pase de Galmarín y González, Monetti por esto, por esto es figura Monetti, por esta atajada también es figura alquero. ¿Hay alguna duda para decir que Tigre merece el empate? Ninguna me parece. Más allá de la excelente actuación de Monetti, del esfuerzo de los agueros centrales sobre todo, Tigre ha rodeado el área de Lanús, el último esfuerzo del arquero enviándola, sacándola con el brazo derecho. La última tal vez, va Rodríguez, el centro es de Godoy, ahí está Monetti, estaba fuera de juego Godoy por las dudas, yo soy la figura, dice el arquero, estaba adelantado igualmente Nicodoy. Como dice el tango, no, este fue el tiro del final, el cabezazo, no parecía posición adelantada, salvo que haya sido en el arranque de la maniobra. Buen asistidor, Rodríguez, el cabezazo de Godoy y la respuesta de Monetti. Ya se cumplieron los 5 minutos, ganó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!